viajeros solamente para informarles de qué se va a tratar este vídeo este vídeo trata acerca de un en vivo que hice por medio de instagram si no me sigues en instagram aquí va a estar apareciendo abajo lo más importante es lo siguiente número uno yo voy manejando en mi auto y llevo a unas agencias de empleo pido trabajo les digo que no tengo papeles claramente pero bueno quiero que miren el vídeo esto fue un en vivo que hice por medio de instagram como les acabo de decir y esto se los digo para que me vayan a seguir en instagram porque esta es una información que no publicó tanto en youtube pero lo más importante es que aquí por medio de youtube no van a poder mirar las direcciones y pues otros detalles extras que les publique en medio de instagram verdad simplemente porque pues es información muy sensible y para no exponer a los lugares donde pueden ir ustedes a buscar trabajo pero bueno esta información salió hace aproximadamente una semana fueron tres agencias de empleo en todas me dijeron que tenían trabajo de 15 16 17 18 dólares la hora había varios horarios también va a estar saliendo próximamente un vídeo bien bien informativo para la gente que quiere venir a eeuu una persona que cruzó por canadá me contactó pero antes de contarles un poquito recuerden que yo no incito a la inmigración ilegal pero respeto y creo que todos merecemos una mejor vida entonces si esta es tu única posibilidad hazlo pero ten en cuenta que tuviera tu vida vale más que cualquier cosa entonces tampoco soy un asesor legal soy un abogado ni mucho menos soy una simple persona que comparte su experiencia viviendo en eeuu y le comparte experiencias de otras personas que han logrado venir cruzar pero este vídeo lo van a estar viendo la próxima semana ya hablé con la persona me dio detalles pero simplemente les puedo decir que terminó con los pies hinchados llenos de ampollas con agua y pues bueno le fue bastante mal físicamente pero al final logró su objetivo y nos comparte detalles de los lugares por donde cruzó me dice por si alguien más quiere cruzar intentar cruzarlo pues bueno les compartió ella estos datos igual de la misma forma les voy a compartir nombres de las ciudades pero estén atentos a esos detalles próximamente y como digo no incito a la inmigración ilegal pero los entiendo entiendo su necesidad y al final lo único que yo les digo es si vienen échenle ganas pórtense bien y eso es todo entonces los dejo con este vídeo de los empleos como es pedir trabajo sin documentos aquí en el área de chicago entonces comenzamos saludos saludos cómo están qué dicen el día de hoy está el día de hoy vamos a estar depositando más dinero generando y generando y generando dinero y aquí está miren cuánto se depositó el día de hoy 1430 es lo que hemos estado depositando casi todos los días es como el quinto día que depositó mil como 1400 1500 es más miren deben que serán unos cinco minutos como unos cinco minutos y voy a llegar a el lugar donde donde pueden pedir trabajo para que le tomen un screenshot y más o menos se den una idea no nomás por ustedes voy a ir a preguntar si tienen trabajo y al final les muestro que dejen de porque ya voy a entregar la comida les digo que ando trabajando vamos a preguntar aquí solamente van a escuchar espero que ahorita los chicago es muy bueno para el de esto ok vamos a buscar aquí está ahí miren aquí estoy en la agencia de empleo así es como lo sé una agencia de empleo que vamos a preguntar si hay trabajo si tenemos trabajo sí 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 qué sí 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 ¿Cuánto estás parando ahí? 15 16 16 ¿Y para eso todos necesitas cúpulos o no? Ah, el único que hago necesitar es el link Oh, ese es perfecto Ok, ¿la aplicación no necesitan en internet o...? Sí, todos son en computadoras ¿O en esas computadoras? ¿O lo puedo hacer también en mi casa? Sí, puedo mandar a la primera aplicación y a la primera aplicación Ok Porque uno de los dos de las papás Ah, ok, muy bien ¿Cuántos libros pagaban esa? 16 o 15 ¿Y ese transporte gratis? ¿Gratis es lo que ha dicho? Pues yo creo que el aquí Es que cuando viene uno aquí, ¿estamos viendo una vez más? Sí ¿De 10 de la noche a 6 y 9 de la mañana? ¿Y pide por qué? No, él dice que esa es la única que no necesitan papeles ¿Los otros sí? Sí, los otros sí Por eso le estaba preguntando Pues es que luego empiezas y va uno y le dice Necesito papeles, podría preguntarle No sé hasta dónde escucharon Porque no me di cuenta Como traía el teléfono en la bolsa Hasta que saliste Ah, ok, muy bien Pues bueno Ahí pudieron escuchar más o menos Cómo es que funciona Y más o menos escucharon Qué fue lo que dije Ok, vamos Ya estoy, creo que es aquí A pedir trabajo sin papeles en vivo Pero me tengo que camuflajear Porque después voy a regresar A grabar un video Ok, vamos a meter el teléfono aquí Ojalá y que lo puedan escuchar Ya, ya no quiero nada Tírame, sí Ya lo tienes A ver, 2, 20 ¿Qué vino? Sí, le voy a apuntar, señor Pau Tengo que dar un poco el recuerdo Para ver que también Que se va a visitar si las hauses Hauses ¿En las hauses? 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 Ahí para medirse la hora En los bares de las 4, 6 o 8 de la mañana ¿Te lo traes? ¿Más de? ¿Lo traes contigo? ¿Cuánto dijiste que pagaban? ¿En las hauses? Sí, aquí ¿Y este? ¿Pero necesitas papeles para eso o no? No hacemos el libro Oh, no hacemos el libro Ok ¿Y la aplicación se viene aquí o? ¿En papel o en? ¿En computador? ¿En computador? ¿Lo puedo hacer desde mi casa? Es que es para mí Y para mi tío igual Yo llegué hablando español Al lugar, ¿verdad? Número 1 Número 2 Espérame Número 2 Le pregunté en español Le dije que no tenía papeles Con esas 3 cosas Regularmente Te van a decir Si tenemos trabajo Pero Necesitas Hablar inglés Si necesitas hablar inglés Te lo van a decir Que sepas un inglés básico Muchas de las veces No creo que necesites hablar con las cajas Ni necesites hablar con las herramientas Para poder entender En estos trabajos de agencias de empleos El 85% de la gente Que te vas a encontrar trabajando Va a hablar español Todos Van a hablar español Quiero venir a llenar mi aplicación Desafortunadamente Pues no les puedo Hablarle al montacargas Para adelante Para atrás Sube Baja Ya me imagino Ya me imagino Hablándole al montacargas En inglés No sepa inglés Pero O sea Los trabajos Cualquier tipo de trabajo Que hagas No necesitas el idioma Estados Unidos Está lleno Donde sea